¡Suscríbete al canal! 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 Chavales, no se dibujar una moto, os lo juro por dios Soy gilipollas, perdonadme No, ¿y por qué estás haciendo ahí la de Dani y Pedrosa? No, no, porque estás dibujando hasta el circuito Increíble Guau, estoy haciendo una mierda Joder, es que aparece un barco, tío Es muy difícil dibujar una moto, eh Con lo fácil que hay, me vengo muy arriba, lamentable Lo acabo de hacer aquí Hostia Ay, los manillas, ay, 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 qué mal Manillar en la mía ni dime Hola, tío Hola, pues hola Joder, tío ¿Quién ha hecho esto? Es que la mía es muy mala Es que la mía también es muy mala Yo no sé cómo tenéis imaginación para esto Cuando ve la mía parece que está conduciendo Un 8 de media, o sea, qué putas mierdas habéis hecho Hombre, pues tu moto tiene lógica, la verdad Porque, ya verás, la mía Mi moto no tiene lógica, o sea... ¿En serio es Riz de esta? ¿En serio? Esto es un 7, tío Un 7 Está bien, ¿no? Es que la mía es muy pelosa Yo he dicho Lo mío parece un dinosaurio A ver, tío A ver, esto es el último Vale, vale Y rarcosito Es que te sirve rápido Parece un coche, tío No sé Es descapotable Es una moto de agua El speedy poker está muy bien, tío O sea, pero es que mi moto no tenía lógica, tío ¿Cómo nos da tiempo a hacerlo mejor? ¿O más rápido? No lo entiendo, señor Pues porque no hay imaginación, Poker, para hacerla No me disfuncele, al menos Es que es muy difícil Parece un carro de los 80, tío Eh, una moto antigua Es que no veis eso A ver, macho Un 7 ¿Cómo que un 7? Ahí, ahí, ahí A ver Buenardo, eh Es una moderna, eh De estas de Resolve, coño Va, se nos ha liado, tío Poker un 7 Hola ¿Pero por qué sois tan generosos? Me está hinchando de los precios Y gana esta, no entiendo nada ¿Y gana esta? ¿Por qué gana esta? No, tío Hostia, tío Pero vaya palabras, tío Mmm... A ver qué toca, eh Ah, en anillo Y él... Que ya estamos Ya voy a verde, de nuevo No sé ni cómo hace el panel de abejas ¿Panel de abejas? Qué complicado Claro, no, Poker te vacía hasta Winnie the Pooh, ya verás Es que, tío, lo de Poker no, no tiene sentido, tío Qué hijo de puta, eh Ting, 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 ting Hostia, igual me pasa de miel, eh Vale Vale, y ahora vamos a hacer aquí una corriti Tun tun tun, tun tun Joder Es que es muy lamentable No tiene forma, me dibujo, tío Por favor, qué espectáculo Baf No, tío Ya? Ya, ya Es que no, no sé, tío No sé cómo hacerlo, la verdad Bueno A mí se me ha liado, tío Qué lamentable Hostia Hola La idea era muy buena, eh No me ha dado tiempo a aglorearlo Lo que pasa es que el vaso ya... La idea es cojono de hablar Es un tarro, es de estos que tiene vuestra abuela, rojos Me gusta mucho el panel de esas abejas Me gusta mucho, tío El panel está guay, eh No importa que tengo un panel ahí en casa No sé, tío El mío es horrible, tío Si poker me ha dado un 8, es que el suyo es un 10 Si, no, el suyo es un 20 Ay, es que por qué no hago yo eso, tío Cago en la puta, eh Una abeja, tío Mira, chicos, bienvenidos a Art Attack Bueno, el tarro es un poco agricultura Está bien, está bien El panel de abejas será mejor, también Es que yo lo he hecho muy simple El mío es el peor de todos, eh Tu simple ira, no me lo creo Miel, bueno, es miel, ¿no? Es miel Es miel, pero podría haber hecho algún detalle, ¿no? Es un poquito... Es un poquito mielda Podría haber... Podría haber hecho una abeja, pero bueno Está bien, el pide, pase tú El mío al menos... La ira ya preparó el 2 Bueno, está bien Bueno, está bien Pase tú, está bien, otro 7 Ajá Oye, la miel parece que se ha usado bien, eh No está mal la miel, eh La mejor, hasta la fecha ¿He ganado yo o qué? Ten-ten-ten Puff... La verdad es que es lamentable que haya ganado Es que si te hubieras currado más... Ahora que lo veis, eh Increíble que haya ganado hasta pedazo de mierda Bueno... Yo lo tengo clarísimo, tengo muchas ganas de dibujarlo, eh Bueno... Yo también tengo muchas ganas de dibujar un arco A mí la forma me ha salido un poco pocha, la verdad Podría haber sido mucho más espectacular No da tiempo No, no da tiempo No da tiempo Ni harto vino Pues da tiempo a pintar, porque a mí no, eh No da tiempo Lamentable Pero bueno Table de mi vida Pues nada, ha sido mejor no pintarlo, porque si no... ¡Hostia! Está bien, eh Yo te voy a dar un... ¿En serio está bien esto? Gano yo la partida, ola Es un arco, realmente No sé, es un arco, ¿sabes? Ya, pero hay que tener un poquito más de chispa en la vida, coño Te he dado negativo, eh Suspenso Es malo ¿Cómo? Yo le he dado el 6 por el hostia en plan, bueno ¡Uno he hecho irra! Es un arco Le irra tiene que ser ¿Por qué no lo pasas? ¡Hola! Este está mucho mejor Este está muy bien La puta madre, coño Yo hago un retrasado con un arco, coño Así como yo Yo he hecho a Legolas Oh, Dios mío Espero que me votéis por el hecho de hacerlo ¡Un nueve! Es que a mí no va siempre seguro Ah, ya no vano, ¿no? A ver, ¿cuál altura? ¡Hola! Lamentable Cupido El arco es muy malo No me acuerdo que te ibas a cupido, pero... El arco es malo Es que, tío, me he dibujado un hombre sin piernas de ADO No, pero la forma de la mano está bien, eh La mía es el peor La pose que tiene de tirar el arco está bien No paso ni del 3 Ahí, ven, otro dibujo y no paso ni del 3 Ser generoso Ser generoso Hostia Hostia, ¿eh? Me gusta, eh ¡Ojo, maletón! ¿Qué lleva para llevar dos flechas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maletón! Es el pelo Es el pelo de Legolas Oye, ¿por qué está a punto de tirar y no tiene ninguna flecha, tío? ¡Es el pelo de Legolas! ¡Claro! Si el carcaje lo tiene de atrás O sea, está preparado para tirar pero no tiene ninguna flecha en el arco No, no habéis entendido el dibujo, creo yo No, no lo habéis entendido